Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Algo muy importante a lo que casi no prestamos mucha atención porque lo pisamos y es todo un universo invisible bajo nuestros pies, es el suelo. Y no solo es necesario para caminar sobre él, sino que sobre él también se sustenta nuestra alimentación, nuestra vivienda, los caminos, las carreteras, también el lecho de los ríos, de los océanos. Y está compuesto por rocas minerales, residuos vegetales y todo un componente que permite que como un útero maravilloso de la naturaleza se gesten las semillas y allí brote la vida. Por ello hoy reflexionaremos sobre la importancia de este universo que parece invisible, pero que realmente sustenta todo lo maravilloso que hay ante nuestros ojos. Nuestro oxígeno te desea feliz navidad, paz prospero, amo y felicidad. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan. El suelo, el suelo da energía, frescura y nutrientes a las plantas para poder desarrollarse. Y el uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. Y esto es lo que se conoce como degradación. Pero ¿por qué importa el suelo? ¿Por qué hoy estamos hablando de este tema? Porque el suelo también está actuando en este momento como un filtro para proteger el agua, el aire y los recursos de los cuales nosotros como seres humanos dependemos. El ecosistema en el cual vivimos no podría existir si no existiera el suelo. El suelo brinda diferentes nutrientes que necesitan las plantas para su crecimiento y que posteriormente nosotros los conocemos como frutos, verduras y hierbas únicas, en este caso, de nuestro país. Gracias al suelo, se reciclan también los residuos orgánicos como las hojas, las raíces, los desechos de los animales. Y esto nuevamente se convierte en un ciclo de nutrientes. El suelo propicia una atmósfera saludable para todos nosotros. No podríamos vivir sin el suelo, Carlos Alberto. Y a veces solamente le damos mucha importancia al aire. Y decimos el aire tiene que estar limpio. También el agua. El agua tiene que estar limpia, sin contaminantes para poderla beber. El clima. ¿Realmente le prestamos la importancia que merece? El equilibrio de la temperatura promedio para sustentar la vida. Y el suelo. El suelo que lo pisamos. Y que a veces se afecta por incendios forestales, voraces. Que dejan sin la capa vegetal. Y que así no podrá retener nutrientes. Y que puede llegar la erosión. Que puede afectar gravemente ese ciclosistema maravilloso. Que no solamente sostiene, digamos, vegetación. Sino también la fauna silvestre. Que permite un equilibrio. Los polinizadores. Los dispersores de semillas. Los controladores de vectores. O de algunas plagas. Ese equilibrio maravilloso de la vida. Está también en el suelo. Y nosotros debemos realizar prácticas amables con el medio ambiente. Con el suelo. Con el agua. Con el aire. Como usted lo acaba de mencionar. Y con el suelo especialmente. Para cuidarlo y no contaminarlo. ¿Qué pasa cuando un suelo es contaminado, Carlos Alberto de Ollentes? Pues es un suelo que se convierte en un suelo erosionado. Un suelo infértil, improductivo y reseco. Es un suelo que pierde completamente la vida. Y es por esto que es importante practicar acciones responsables con el suelo. ¿Qué acciones responsables podemos practicar? Dejar de apilar. En muchas comunidades apilan basura. La basura de sus casas la apilan en el suelo. Resulta que este suelo se va dañando. Y no solo vamos dañando el suelo. Sino también el recurso hídrico. Porque resulta que cuando el suelo se va erosionando. Pues va creando un daño en esas capas. Que nos van filtrando los lixiviados. Y esto termina en el océano. O termina en los lagos. O en los ríos o riachuelos más cercanos de la comunidad. Por eso cuando hablamos del suelo. También es importantísimo mencionar la responsabilidad. Que cada uno de nosotros tiene en cuanto al manejo de los residuos sólidos. Y la contaminación con residuos sólidos. Residuos tóxicos. Pueden afectar el suelo. Ensucian y esterilizan el suelo. Y allí muere la microflora. La microfauna. Porque el suelo es un componente fundamental del ambiente. Es natural. Y también es finito. Y esto debemos tenerlo muy en la cuenta. Y el suelo está constituido por minerales. Aire, agua, materia orgánica, macro y micro organismos. Que viven en el suelo. Un organismo que conocemos es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra está en el suelo. Vive en el suelo. No necesita ojos para estar en el ciclo de su vida. Y su cuerpo alargado permite hacer túneles. Que permiten la oxigenación de las raíces de las plantas. Permiten también la entrada de agua. Muy fácilmente afloja la tierra. Y al mismo tiempo consume el material orgánico. Y lo convierte en un potente y poderoso abono. El humus. Entonces, ahí vamos entendiendo la importancia. De organismos que se ven. Y hay otros más pequeños que son descomponedores que no se ven. En un incendio forestal se queman. Se deshidrata el suelo. Pierde esa capa de docel. Que permite mantener la humedad. Llega la resequedad. Llega la erosión. Como usted bien lo decía, Marían. Y ahí es cuando estamos en serios aprietos. Serios problemas. Porque se pierde un gran valor. Algo que nuestro planeta tierra demora mucho tiempo en formar, en organizar. De la mejor manera. Así es, Carlos Alberto. Y cuando hablamos de la contaminación del suelo. Este mal invisible solo aparece o nos damos cuenta de él. Cuando la concentración de los contaminantes en la superficie es tan alta. Que daña la biodiversidad del suelo. Y pone en riesgo nuestra salud. A través, sobre todo, de la alimentación. Y precisamente actividades como la agricultura intensiva. Pues suelen emplear fármacos, plaguicidas, fertilizantes. Que contaminan los campos. Al igual que ocurre con los metales pesados. Al igual que ocurre cuando vamos tirando la basura a un solo lugar. Y mentalmente creemos que ya esta parte del parque se ha convertido en un basurero. Y entonces vamos en modo automático. Y ya creemos que es el basurero del barrio. Y vamos tirando las botellas, las bolsas. Incluso los residuos de construcción. Los vamos apilando allí. La contaminación del suelo es una amenaza global. Especialmente grave en todas las regiones del mundo. Y como lo ha revelado las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Pues este organismo internacional asegura que esta degradación está ocurriendo de manera tan intensa. Que ya está afectando un tercio del suelo mundial. Y su recuperación es tan lenta. Que se necesitarían mil años para crear un centímetro. Carlos Alberto de Ollentes. Este dato es muy importante. Se necesitarían mil años para crear un centímetro de capa arable superficial. Es decir, de un suelo rico que nuevamente se pueda cultivar. Donde existan todos los macro y micronutrientes que usted mencionaba ahora. Por eso nuestras acciones deben ser amables con la naturaleza. Si yo voy a desechar una pila de celular o de algún electrodoméstico que necesite el uso de las baterías. No la puedo tirar en el tarro de la basura. No lo puedo tirar al suelo. Porque estos metales que tienen las baterías y que tienen algunos electrodomésticos. Pueden ocasionar contaminación de suelos por metales pesados. Y si esto llega a una fuente de agua subterránea. Pues va a contaminar miles de litros de agua subterránea. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, responsables. De nada sirve la preocupación si no hay ocupación, si no hay acciones. A mí me preocupa la contaminación del planeta. Pero resulta de que debo desechar unas baterías. Y las tiro en cualquier lugar. Las tiro en cualquier parte. Se me dañó un electrodoméstico. Y no paso el carro de la recolección. Y entonces tirémoslo en cualquier parte. En un lote vacío. Pues resulta de que allí puede haber contaminación por muchos elementos químicos. Y la palabra contaminación es que muere la biota. Mueren estos microorganismos que se encargan de mantener la vida de otros seres en la naturaleza. Hay una cadena de bienestar. Hay una red de la vida. Por lo tanto, debemos pensar, repensar, investigar, informarnos, antes de actuar, para no contaminar. Cuando es Navidad, brillan las estrellas más hermosas. Nuestro oxígeno les desea una muy feliz Navidad. Y para siempre, prosperidad. Nuestro oxígeno. Mientras usted hablaba, reflexionaba acerca de la siguiente situación. Y es que todos hemos observado que a las afueras de las ciudades principales, pues hay grandes urbanizadores. Y hay nuevos proyectos. Y cada día hay más edificios a las afueras de las diferentes ciudades. Y esto está llevando, por supuesto, a que la gente haga sus respectivas remodelaciones y demás. Pero cuando somos propietarios de un apartamento, una casa, un predio que hayamos, no sé, tal vez remodelado, es importante que nosotros seamos responsables de los residuos que se generan allí. Muchos de estos residuos contienen pintura. Muchos de estos residuos contienen metales. Entonces, es importantísimo que nosotros seamos responsables de la disposición final de los residuos de construcción. Lastimosamente, uno observa, Carlos Alberto, cerca a los proyectos de vivienda. Allí, en los parques, cómo la gente ha apilado prácticamente todos los residuos. Dañando la misma zona. Dañando, de alguna manera, la visión del panorama. Del mismo barrio. De la misma unidad. Del mismo condominio. Entonces, es importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso. Porque así nosotros estemos en una unidad cerrada, por ejemplo. Pues todos vamos a disfrutar del parque. Del parque que es para todos el del barrio. Y qué tristeza es cuando uno va caminando y se encuentra que allí ya se convirtió parte de él en un basurero. Allí donde también habitan ranitas. Donde también visitan a veces el parque. Donde también se dan diferentes actividades. Pues esto es lamentable. Debemos ser responsables con los residuos de construcción. Hace algún tiempo, nosotros aquí hablábamos de este tema, Carlos Alberto. Y recuerdo que entrevistamos una persona que nos decía que hay empresas dedicadas de manera gratuita a recoger estos residuos. Porque ellos los reutilizan. Les hacen un proceso. Y esto lo convierten en ladrillos. Ecoladrillos. Esto ellos lo comprimen de alguna manera y generan un nuevo material reciclado. Entonces este llamado sí es muy importante. Sí quería mencionar esto. Porque nosotros somos los responsables de que nuestro mismo barrio se dañe. Empezando a apilar basura. Y nos vamos acostumbrando a esto. Así que creemos que eso ya es un basurero. Y la botellita, la bolsa, la servilleta, el pitillo, todo va parando allí. Entonces es importante que seamos conscientes, que cuidemos nuestro planeta, también los entornos que nos rodean. Gracias al suelo pues existen los parques. Gracias al suelo existen los ecosistemas. No podríamos imaginar la vida sin este suelo. Un suelo que no solo es firme, un suelo que también es fértil, un suelo que guarda vida dentro de él. Porque existen los microorganismos que trabajan día a día allí de manera incansable para que nosotros podamos obtener del suelo los alimentos que consumimos a diario. Hay que ser reiterativos en esto, Mariano. Esto que usted menciona. El suelo no solamente pues nos brinda la posibilidad de muchos alimentos, sino que también hay microorganismos que facilitan precisamente que esa agricultura, que estos árboles, que estos frutos sean posibles. Y ahí sale todo, los nutrientes. Más los que el árbol o este ser vivo vegetal puede tomar del aire, del sol o de un agricultor que le puede colocar nutrientes. Pero en el suelo hay una barrera protectora de otros medios más sensibles, el hidrológico y el biológico. El suelo es un elemento que está filtrando, descomponiendo, neutralizando o almacenando contaminantes y evitando en gran parte su biodisponibilidad. Esta capacidad maravillosa del suelo, que es depuradora, depende de los contenidos en materia orgánica, carbonatos, hidróxidos de hierro y manganeso, y de la proporción y tipo de minerales de la tierra, de la arcilla, de la capacidad del cambio cationico del suelo, del pH que hay en la tierra. Si afectamos su textura, si impermeabilizamos el suelo, se puede perder eso tan maravilloso que es la vida microbiana, microorganismos benéficos a la naturaleza, a las plantas. Por eso todas nuestras acciones deben mantener ese equilibrio. Si tenemos un proyecto, y usted hablaba, por ejemplo, urbanización o de hábitat para viviendas de los seres humanos, porque a veces hay hábitats que son silvestres, que son bosques, que son selvas, que ojalá deben permanecer de igual forma. Pero si está creciendo una ciudad, debe conservar los humedales, debe conservar algunos lugares que son como esos amortiguadores del clima, amortiguadores del agua, amortiguadores que permiten ese equilibrio maravilloso de la temperatura en el entorno. Pero si solamente nos preocupamos por impermeabilizar, encementar, pavimentar, tapar la tierra, pues realmente vamos a perder mucho de ese equilibrio maravilloso. Por ello debemos siempre investigar, estudiar un poco, consultar a quien sabe, para que realmente nos hable de ese equilibrio que debe existir en cualquier proyecto, pequeño, mediano o grande. Así es, Carlos Alberto, sabemos que en muchas ocasiones, por afán, no vemos tanta belleza, nos olvidamos de sembrar. Por afán llega también la inconsciencia, porque vivimos en automático y no pensamos en todos los recursos naturales que están allí, trabajando activamente y sin descanso para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Es importante reflexionar acerca de esto, y qué lindo también cuando uno reflexiona a través de la música y de la melodía. Es de verdad importante traer a nuestra mente la conciencia, un mensaje de reflexión propio, que nos invite a decir, de verdad, no estoy separando en casa, quiero empezar a hacerlo, quiero empezar a reciclar, quiero empezar a, no sé, tal vez unirme al comité ecológico de mi barrio, o el comité ambiental de mi barrio, y hacer de vez en cuando limpiezas en los parques, recoger la basura, dejar mensajitos de conciencia ambiental. Todas estas actividades son importantes y es fácil ser parte de ellas, Carlos Alberto, y este es el llamado que también realizamos. Qué bonito cuando se genera conciencia, qué lindo cuando dejamos de vivir con tanto afán y de verdad nuestros ojos miran más allá y ven toda la belleza del entorno, ven todo lo que ocurre en nuestro paisaje. Escuchemos entonces esta canción que hicimos aquí, los integrantes de este equipo, nuestro oxígeno. Escuchemos Gaia. Por afanes, no vemos tanta belleza, no, por afanes, nos olvidamos de sembrar. Por descuido, olvidamos que hay un futuro en esta tierra, si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia, vamos perdiendo la batalla. Por ambición, muchos bosques se perderán. Por afanes, ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos, si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se enriquece con amor. Quierete, amarte, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol, con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Quierete, amarte, 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 amarte. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre, despertar quizás sea tarde. Quierete, amarte, amarte, ama todo lo que te rodea. Cuidemos este hermoso planeta, cuidemos el entorno, cuidemos la vida. Interpretación de Andrés Aponte Agudelo, autor Carlos Alberto Ramírez. De verdad, qué linda esta canción titulada Gaia, Gaia, tierra viva. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El suelo debemos reconocerlo como el pilar de la estructura de la vida a nivel de coberturas vegetales, animales, de la conformación de los nichos necesarios para lo que nosotros conocemos como la sostenibilidad ambiental. Y los efectos más relevantes, Carlos Alberto, después de su reflexión, que puede tener el fuego sobre el suelo, es que modifica completamente las propiedades físicas y químicas. Genera afectaciones biológicas y, por supuesto, genera inestabilidad estructural, porosidad, modificaciones totales en los nutrientes del suelo. Así que una pequeña chispa incendia un gran bosque. Y de esta manera no solo estaremos afectando los árboles en su totalidad, sino también el suelo, también el agua, también el aire. Por eso es importante hablar de acciones en pro del planeta. Y conservar y cuidar la tierra y su grandeza es necesario, porque ella nos lo agradece a través del alimento que nos proporciona día a día, nos llena de vida, nos consiente. Este planeta realmente nos cuida y nos da todos los elementos necesarios para cumplir nuestros sueños, para desarrollar nuestra vida, trabajar, estudiar, llevar a cabo todos los planes que tenemos en mente. Para todo ello necesitamos de un planeta sano. Usted lo acaba de explicar. Esta pandemia nos ha llenado de un montón de reflexiones acerca de ello. ¿Realmente valoramos nuestro planeta? ¿Realmente valoramos la vida, los animales, todos los ciclos de vida que ocurren acá? ¿O será que después de la pandemia es que empezamos a valorar las aves a través de la ventana? ¿Empezamos a valorar el parque del barrio? Empezamos a valorar las ranitas que desde muy temprano empiezan a sonar casi que a la madrugada cuando aún es de noche en nuestro jardín, en nuestro patio. Qué importante es hablar acerca de esto, reflexionar, porque nuestro planeta nos necesita, pero nosotros necesitamos mucho más de él. ¿Qué sería de nosotros si este planeta se acabó? Pues no podríamos sobrevivir de él, depende del alimento, nuestro vestido, aún nuestro techo. Si hacemos una relación minuciosa, para todo necesitamos los recursos naturales. Sin ellos no podríamos subsistir y esta creación es perfecta. Así como tú y yo somos perfectos, esta creación también lo es. Por eso debemos cuidarla y conservarla. Debemos trabajar en acciones que puedan salvar nuestra tierra. Recordemos que se puede contaminar el suelo cuando hay sobrecarga de sustancias tóxicas, plaguicidas, contaminantes, residuos sólidos. Muchos tóxicos contaminan el suelo y lo vuelven infértil. Sumado a esto, la contaminación de los autos, de las industrias, producen lluvias ácidas, entonces realmente nuestro suelo o nuestros suelos reciben directa o indirectamente nuestra contaminación. Por ello, cada que haya la oportunidad, cuidemos el suelo, cuidemos la tierra, cuidemos ese útero maravilloso que permite que se gesten las semillas, que se gesten las plantas maravillosas, las flores, los frutos, las plantas medicinales que nos permiten y que nos ayudan con el oxígeno y la salud. Amables oyentes, muchas, muchas gracias. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Marían, a usted, muchas, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto, a los oyentes, gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Nuestro Oxígeno. Recordemos que el suelo que pisamos es el suelo que sustenta la vida y bajo nuestros pies hay todo un universo invisible y visible. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita.